Nos encontramos con Lady Galloso, escritora y protagonista de la obra de teatro Medusa. Si de mitología greco-romana se trata, uno de los seres fabulosos que quedó grabado en la mente de la gente es Medusa, la mujer con serpientes en el cabello que convertía en piedra a quien osara mirarla. ¿Cómo nace la obra Medusa? Bueno, Medusa habla de abuso, de agresión sexual y de acoso, que es el transforme en realidad de este mito griego, que es parte de la historia no contada de Medusa. Como bien lo mencionaste, se conoce a Medusa por los cabellos de serpiente, pero muy poco se habla de cómo llegó a convertirse en ese monstruo que todos conocemos. Y bueno, para quienes no sepan, les cuento un poquito que Medusa fue víctima de agresión sexual, Poseidón, cautivado por su belleza, ante la negativa de ella ceder, la tomó por la fuerza. Y Atenea, en lugar de defenderla, la castigó convirtiéndola en ese monstruo que todos conocemos. Es así que usando esta similitud con la vida real, hemos llegado a construir esta historia de Medusa, en la cual vamos a ver a una mujer en la actualidad, cómo atraviesa todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta llegar a la adultez, haciendo un recuento de los hechos que la llevaron a convertirse en ese monstruo que precisamente ahora la llama. Como ya comentaste, no se cuenta la historia completa en el mito de Medusa. ¿Qué relación encuentras entre ese mito y lo que sigue pasando en la actualidad, lo que pasa en las mujeres? Bueno, lamentablemente, como no es un secreto para nadie, esto se sigue repitiendo ahora, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, es algo generalizado, latente, que incluso me atrevería a decir que pasa a nuestro alrededor solamente que no se habla o no se dice. Y precisamente esta obra en particular lo que quiere es llevar a esa reflexión, a que se empiece a hablar de esto, de que se deje de callar. La obra nos plantea el acoso y abuso de las que son víctimas las mujeres, en Perú y en el mundo. ¿Qué mensaje podemos sacar de esta obra? El mensaje principal creo yo que es el cuestionarnos quién es el verdadero monstruo. Muchas veces se le culpa a la víctima o se le hace cuestionamientos de dónde estaba, qué estaba haciendo, si lo buscó o no, cuando en realidad lo que deberíamos cuestionarnos es por qué surgen los agresores y qué se debería hacer frente a esta problemática latente en nuestra sociedad. Tanto no solo como en lo posterior, el cuidar a las víctimas, el castigar a los victimarios, sino en cuanto a la prevención, qué podemos hacer como sociedad para dejar de tener tantos agresores. ¿Qué podemos cambiar como sociedad? Invertir un poco más en la educación sexual, en lo que es la salud mental, todas esas cosas que tendríamos que plantearnos como sociedad para verdaderamente ver un cambio. La obra estrenó en marzo y ahora tiene su reestreno en noviembre. ¿Qué diferencia hay entre ambas versiones? Bueno, esta versión llega gracias a haber podido ganar la convocatoria de artes escénicas del Ministerio de Cultura y también de la convocatoria de la Municipalidad de Miraflores. Es por eso que nuevamente la estamos montando. La diferencia es que esta vez nuestro compromiso con esta lucha, con lo que habla Medusa, va un poco más allá. Además de la temporada teatral, estamos realizando conversatorios. Por ejemplo, el miércoles 8 tenemos un conversatorio en el LUM, en el cual vamos a llevar a una experta, a una psicóloga, la cual nos va a orientar a nosotros y al público presente en lo que se debe hacer. No solo la víctima, sino los familiares o amigos. Cómo reconocer a una persona que está siendo abusada, cómo se le puede ayudar, la prevención y la ayuda. Así mismo vamos a presentar un fragmento de la obra y estos conversatorios se van a ir haciendo en distintos lugares. Por ahora tenemos el LUM. Esa es principalmente la diferencia con la primera temporada. Y otra diferencia también y muy importante para nosotros es que ahora contamos con música original, realizada a cargo de Sebastián Abad, que si bien la obra no es un musical, sí comunica mucho a través de la música en vivo, el canto y la danza. Y esto estuvo a cargo de Sebastián Abad, que ha enriquecido la obra, pues sus canciones, a través de sus canciones, se cuenta mucho más y se impacta mucho más con esta obra. Genial, Leidy. ¿Desde cuándo y dónde podemos ver la obra y cómo podemos encontrarte en redes? Bueno, estamos desde este viernes 10 de noviembre hasta el 19 de noviembre en la Sala Tobar de Miraflores. Esto queda entre la avenida Ejército, entre la cuadra 3 y 4. Es muy fácil de llegar. Pueden adquirir sus entradas en Join Us o en la página de Teatro en el Perú. Pueden seguirnos en las redes de Medusa la Obra o de Teatro en el Perú en Instagram. Y los esperamos. Estaríamos muy contentos de que ustedes puedan ver con nosotros esta puesta en escena que busca un poco más que solo entretener. Si bien es un drama, hay muchas escenas donde se van a reír, pero sobre todo se van a cuestionar ustedes mismos.